Por si no fuera poco la llegada de toneladas de sargazo ahora, la Comisión Federal de Electricidad pretende dejar sin energía eléctrica a Mahahual cuatro días consecutivos, según por mantenimiento de sus sistemas de energía eléctrica, lo que sería el acabose para este destino de playas y justo ante la llegada del primer crucero, después de un año y medio sin barcos flotantes, Juan David Marías, presidente de la Asociación de Artesanos en Mahahual, lamentó que la paraestatal de clase mundial realice estas acciones justo cuando se pretende dinamizar la economía. Estimó que esto afectará sobremanera a toda la costa maya, ya que incluso se habla que podrían quedar incomunicados, aunque existe la idea de que pongan una planta de energía eléctrica para mantener la señal de telefonía, aunque sea unas horas. El opinante refirió que se busca que a través de la alcaldía de Mahahual, la Comisión Federal de Electricidad pueda cambiar de fechas para hacer estos mantenimientos para la zona. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.